Porque la vaca estuvo ahí en el lado de eso, ahí es un caído, es un fierro amarillo, así está echado, pero no está atajado nada. Y de ahí nosotros ayer cuando nos fuimos y dice que aquí estaba mi hija, dice aquí estuvo la vaca, aquí sí sabemos picotar. Y de ahí ellos dicen el viernes ya ha estado aumentando la vaca, entonces ellos ya caen el viernes y el sábado de mañana van a ver, no ha habido la vaca. Sábado entre eso a las 3 de la mañana dicen los vecinos que aladra del perro, pero no sé. ¿Y a qué nomás se llevaron? Pues la vaca y el toro y el ternerito, tres. Hace un mes que han sabido picotar ahí, es un pedacito pequeñito ahí al lado de esas tarjeas, algo así para arribita, para encimita. Ahí está, ahí está al ladito de la carretera y la casa está así del vecino. Y dice que ellos no han oído, ellos tienen cámara, ellos tienen cámara, dice que ha dicho que le dé viendo, dice que ha dicho mi hija, mi hierro, dice que ha dicho que dé viendo, que dé, ayuden a ver. No sé, no hay nada, solo dos perros pasan. ¿Es la primera vez que le ocurre esto? Sí, sí, a nosotros sí. Y ellos no tienen ni un ganadito, nada no tenía. Ella trajo el ganado de donde mí porque yo cuidaba siempre. ¿Quiénes? ¿Mandé? ¿Quiénes? Mi hija, Rosa Lalvay. Entonces de ahí dice que va a cuidarse, entonces yo digo, ya lleva, lleva, porque es tuyo. Y ellos como no tenían ganado, ellos no tenían nada, ellos son así, como solo hijitos tienen, tres hijos. Y el otro que ya mismo va a salir, va a ser cuatro. ¿Cuánto es el costo del ganado robado? Ganado más de mil dólares. Claro, porque era una buena vaca, tenía una ubre ahí. ¿Eso es el sustento, dice, de ahí saca para sus necesidades? Claro, pues, porque la vaquita ya aumentaba y si ni la leche que no se han sacado ese día, sábado, el viernes ha aumentado y el sábado ya van a sacar la leche y ya no ha habido. Ahora, ¿ustedes pusieron alguna denuncia en las autoridades, algo? No, no dice la, mi nuera, ella dice, no, ayer ya ha estado mi hija andando diciendo que quiere poner, pero ha dicho que no. Digo, ayúdeme, porque yo cría a los animalitos, ay, yo arrendando, porque era ganado de mi hija. Y los pequeñitos, las guaguitas así, uno así, y otro así, y otro así, y otro ya mismo va a salir y ella, ¿cuánto llora? La, mi hija dice que, mamita, yo tenía los animales, pero los dositos. Y ahora ya aumentan y mejor, así, el sábado ya se roban. No tenemos fotos, no, dice yo, ahora les pregunto, mi hija, ¿tienes fotos? No, digo, no hemos tomado las fotos de los animalitos, de los dositos. ¿Estaban vacunados en Arete, a lo mejor las vacas? No, bueno, vacunados sí, pero no, no tenía Arete.